¡Uy! ¡Ay Dios! Tiene aquí los pataditos que están ahí tomando gracias. Ella, ella... ¿Y el otro? ¿No? ¡Ay Dios! El otro es el más grande. El otro. Él tiene 7 años. Ahorita en diciembre. ¿Y ella? Ella cumplió 10. Ahorita el 11 de julio. Él va a cumplir ahorita 4 el 21. Y la que están de mi mamá va a cumplir 8. O sea que... Tengo dos hembras y dos varones. ¿Quién es más grande? ¿Ella o la otra? Ella, las dos. ¡Ay! Sí. Gran patada que ella me va a dejar. Ya le dejemos acá. Es cierto ustedes, ella un poquito más y ya... Ya están a nivel. O sea que el papá... Si el papá es bien grandote también. O sea que el papá... El papá está donde le llega a usted. No le pasa. ¿Ah? Aquí le llego nada más. O sea que el papá es por aquí. Ah, más grande. Llega hasta la lámina. Más grande que yo. Todo para allí en la... ¿Cómo se llama la lámina? Todo para la lámina. O sea que es alto. Sí. O sea que a usted le gustan los hombres altos. ¿Para que sí? Le gustan los hombres altos. El padre se enamoró de usted y dijo para allá me voy. Ay. Pero todavía hay amor del bueno o apretar de tres hijos o cuatro hijos. Tres hijos. O ha habido algunas. Ya casi sé ya porque tenía un sabor. Ah, la. No, si no tuviera un niñito. Un machiquito. No, ya tuviera el año. El del año. Ya tiene. Ay. Está bueno. Está bien mala me puso. Hasta el hospital ni para... ¿Por el aborto? Sí. Porque ya tenía cuatro meses. Ese... Ese día... Lo sacaron como las dos en la noche. Lo asaltaron. Ajá. ¿Dónde? Antiquete. Ajá, él también. Pero cuando viene su liquidación. Un año va a ser ahorita que van a dar labor. Y su... Y su pago. Le quitaron todo. Todo su dinero. Y le quitaron su dinero. Y le quitaron su dinero. Ah. Y lo dejó sin nada. No, ya no podía mostrar nada. Jajaja. Porque... Como... Dijo él. Pues... No le pasó nada. Toma el pie que se hace. Aunque sea despacio. Fue a la vida de uno. Ya no. Ya no. Ya que él dijo que se oye. Pero no me haga nada. Tengo y su... Que va a estar todavía. Ya no. 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 No. No sé. Ya vas a aprender a leer. Porque ella ya cocina. La tortilla. ¿No? ¿Sabes que si algo fue? Se molesta. El otro varón. Se molesta. Creo que también yo tú. Sí. Se pueden quedar aquí. Pero cuando yo no me la pena ni deja de estar. Se los duro de ahí también. ¿Qué? ¿Cómo pelea? Ay, sí. Se calmaron. Ya se calmaron. ¿Pero cómo pelea? Sí. ¿Cómo que estarían? ¿Quién quedaría? ¿Ustedes o ellos? Ah, no. Que no peleamos. Ahí viene la... Ahí viene la... Ahí viene la Wendy. Ah, la Wendy viene. Ah, la Wendy viene. Ah. A mi mamá. Pues si... Ay, cierto que nosotros ahí tenemos un pasado... Sí, la voy a lavar. 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 Y aquí no te van a lavar. Y aquí no te van a lavar. Y aquí no te van a lavar. Si no te van a lavar. Ja, 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 ja. Ah, aquí tienen la ropa que ustedes. Sí, la van de estar. Ah, la van de estar. Mira si no has lavado los trastes, mira. Bueno, ahí no te van a lavar. ¿Quieres que la van a lavar? ¿Quieres que la van a lavar? A mí. Se llama la van a lavar. Ah, o sea que... ¿Vos te vas a hacer todo esto? Sí. ¿Ves? Sí, que la van a lavar. ¿La ropa lleva jabón o no? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Ese de quién es tuyo? Es de mi hermano. Ah, sí. ¿Vos te vas a lavar? Sí. Ella la va. Ella hace comida. Ah, también le hace comida. Hay veces también. Sí. Hacemos que la gente... Dice que va a ir a lavar. No, es que lo hacemos a lavar. Ajá. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay hay una viejita y me dice, vení lavándome mi ropa ahí. ¿Y se la vas a ir a lavar? Sí. Así Antes le lavé también Antes le lavé Ah, le lavé ¿Y cuál te pagó? ¿Y cuál te pagó? ¿Y el patojo qué haces? ¿Vos barredo? ¿Barré el bol? ¿Vos no sé nada? ¿Vos solo jugás? Ah, mirá pues, lava su ropita aquí ¿Qué es? Ahí se ve un chuchito ¿Qué es chuchito? ¿Qué es chuchito? ¿Esto no hay? Aquí dos veces se lo va tomando el contador de la casa ¿Por qué? Porque uno pasaba Y a ese otro no es contador ¿Pero les cobran el contador o...? No, se venía a poner gratis No, se venía a poner gratis Ah, ¿por qué fallo de ellos? ¿Era? ¿Sí? ¿Y de qué vacío? O ya sea ¿Y esto por qué está así? Acá tiene agua ¿Lo voy a regar? Se queda acá Ya vimos aquí como... ¿Cómo lava ella? ¿A ver qué se ha ayudado? ¿Tú le voy? Tamal Tamal ¿Tú le vas a tomar? ¿Tú le vas a tomar? ¿Tú le vas a tomar? Ah, comiense a tomar ustedes No, vean No pasa aquí No, vean No pasa aquí Cuando no le vas a no pasa usted lleva todas las ropas tienen que lavar para andar descargando o sea que ella lava todo eso pero la hora parte de su ropa bueno adelante venga a ver mi palacio de la tarde en su palacio nacional ya están los millones porque bueno mire lo que pasa es como que no he hecho juego llegando el facebook porque yo me ves como frijoles lo que pasa es como está por aquí en este caso tiene que ir pues un trapo pero no lloró si se ha puesto todas las pachaletas de lepas los lepas de cosas todo eso ya lo hizo la madre porque cuando está mañana agua aquí cuando se quita la vez hasta que se descubría parte acá y el bar que estaba ahí allá a lo que igual y el tiempo pero sí porque le digo de nuevo a los a los a los no no por no hacer nada no estaba jugando a muchas lo bueno que tiene su bombita ay si mucho cuesta usted dijo compre la bomba me dejo de voz no 11 años 11 4 septiembre y todavía hay mucho mucho amor no 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 pero ya lo venimos a visitar ahí venimos otro día ¿está comiendo banano o qué? ¿por qué no tenés para el frijol? ¿me sientas también? ya bebés hay algo siempre ¿me sientas también? ¿está comiendo?